En el show más familiar Señoras y señores, niños y niñas, nos ponemos de pie porque llegó su majestad El mejor amigo de Don Pito Loco, Don Pedro Rivera Don Pedro, buenos días, ¿cómo está usted? Alex, buenos días, un placer estar aquí con usted, gracias por recibirme Gracias por estar aquí saludando a toda su audiencia, que lo oímos en todos lados Vamos a escuchar la canción de Lupillo Rivera que fue grabada bajo la dirección de Don Pedro Rivera Se llama El Regalo Equivocado Bueno, El Regalo Equivocado, ese se grabó hace como 6, 7 años La canción que venimos promoviendo se llama No Llega el Olvido Y otra que se llama Tragos de Alcohol ¿Tragos de Alcohol? ¿No son los tragos amargos de Ramón Ayala? No, estos son de alcohol Oh, esos, bueno Entonces ya tenía 6 años que se había grabado El Regalo Equivocado Esa canción es de Los Potros, Don Pedro, ¿alguien más la grabó antes que Los Potros? Eh, sí, la, pues, sí, se había grabado antes también, muchos años antes Sí, pero bueno, Los Potros, ¿ustedes están grabando en Sinaloa? En Culiacán, Sinaloa, en el Estudio San Ángel ¿Y por qué en Sinaloa si son de Jalisco, Don Pedro? ¿Por qué no tienen su estudio en Jalisco? Bueno, eh, en Sinaloa, es que en Sinaloa hay muchísimo talento Hay muchísimas bandas, muchísimos grupos Y muy buenos compositores Entonces nos fuimos a, a, allí en el Estudio San Ángel A la, a la colonia, a la colonia Lázaro Cárdenas Eh, y pues, nos ha ido muy bien, gracias a Dios Eh, nos, eh, grabábamos antes aquí en los Estados Unidos Pero cuando nos llevábamos una banda al estudio Pues de repente, de repente, le, le dijo el ingeniero una vez A uno, a uno de un, de un trombón, le dijo Oye, estás medio desafinado ahí No, tú no digas nada De eso, de esto no saben de música Ah, es lírico Todo lírico Sí Eh, Lupillo se hizo lírico Jenny se hizo lírica Todos, todos fuimos líricos ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, Lupillo, este, es de los reconocidos Jenny Rivera es de los reconocidos ¿Y qué fue la diferencia entre a los otros líricos o entre ellos? Bueno, la, la forma de interpretar Porque Lupillo, eh, pues Lupillo es buen cantante Pero es mucho más buen intérprete Y Jenny es lo mismo Porque, por ejemplo, aquí traje unos discos a regalar De los primeros discos que, que grabó Jenny Que cuando los he puesto en el, en el YouTube o en las redes sociales Hay gente que me pregunta Oiga, ¿Quién canta? Y es Jenny Rivera Ah, mire, con Mariachi Eh, sí, bueno, ese que tiene ahí es con Mariachi Ese es lo nuevo que va a salir de ella ahora en su aniversario Pero, la gente, la gente Yo lo que quiero es que la gente comprenda De que este es un negocio muy bueno La música es muy buena Eh, y, y es un negocio Nadie nace para cantar Esto, es un negocio aprendido La prueba de estar ahí con todos mis hijos Que de repente ahorita Lupillo no quisiera oír los primeros discos que grabó Ni Jenny Rivera Pero, eh, eh, la práctica los ha hecho Bueno, el disco de Jenny con Mariachi Trae Ahora Vengo a Verte de Mercedes Castro Eh, eh, Ángel Baby La, la canción que, este, después grabó con banda Y se hizo un exitazo Eh, con los ojos cerrados de Gloria Atrevia Caray, ah, de estar interesante ver estas canciones O escucharlas, mejor dicho, con Mariachi Tengo varias preguntas Algunas de ellas muy incómodas esta mañana Para Don Pedro Rivera Pero también quiero que, por favor La gente que nos hace el favor de escucharnos Y quiera un recuerdo Mira, ahorita va a ser complicado agarrar llamadas Para el disco de Jenny Porque hay gente esperando ganarse el viaje a Disney Con todos los gastos pagados, Don Pedro Muy bien, muy bien Pero ese disco de Jenny Rivera con Mariachi ¿Cómo lo pueden conseguir? Un saludo para sus seguidores en las redes sociales Me dice que está saliendo la entrevista en YouTube Don Pedro Sí, cómo no Está saliendo ahorita la entrevista En cintasacuariomusica.com Y en Radio Dinastía Rivera En Los Ángeles Para la gente que quiera el disco de Jenny Rivera Precisamente sale el día del 9 de diciembre Sale el disco Son 12 canciones muy bonitas Dirigidas allá por el Mariachi Que tenemos en Culiacán, Sinaloa En el estudio San Ángel ¿Cuántos años de que, desgraciadamente Murió en ese accidente Jenny, Don Pedro? Son 5 años Son 5 años Sí Entra diciembre y entra el recuerdo El dolor, la tristeza Sí, y quiere uno morirse Quiere uno, se desespera Y pues tenemos que aguantarnos Porque Dios sabe cuándo nos trae Y cuándo nos lleva Y mucha gente ha de estar diciendo Sí, mucho dolor ha de tener Que anda todavía vendiendo la música de su hija Pero si usted no la vende ¿Quién quiere que la venda entonces? ¿Yo? No, bueno, pues es que por ejemplo Por ejemplo, en el fallecimiento de ella Nosotros, yo siempre he cantado Yo cantaba en la Placita Alvera Y la gente me maldecía Y decía muchas cosas ¿De veras? Que porque estábamos vendiendo los discos Toda la vida hemos vendido discos Todo en el inicio de los Estados Unidos Aquí conmigo Trabajamos mi esposa y yo En fábricas de plásticos Operadores de máquina No nos ha alcanzado para la renta De casualidad llegó la música Gracias a Dios Que no sé cómo llegó a mí la música 1986 hice una editora 1986 grabé al primer artista Y gracias a Dios A base de puro trabajo De pura batalla Hemos llegado A donde hemos llegado Y yo creo que es una bendición del Señor Que nos haya dado La oportunidad de llegar Donde estamos Y pues tenemos que seguir Haciendo lo mismo, Alex Yo creo que La gente no se debe de sentir mal de eso Claro Y además es un trabajo Y cualquier trabajo Sea lo que sea Es honrado ¿No, don Pedro Rivera? No estás matando Ni robando a nadie Pues precisamente Precisamente Hablando de trabajo, Alex Yo me levanto Desde las cuatro y media De la mañana La gente que me está Escuchando ahorita En el YouTube O las redes sociales No me dejan mentir Porque yo a las cinco De la mañana Les estoy cantando Sus mañanitas A los que me dice El Facebook Hoy es su cumpleaños Felicitan Ah, mire que bonita idea Don Pedro Rivera Aquí está un fragmento De la canción No llega al olvido Con Lupillo Eso Ese es mi libro Hoy El mejor cantante Eh, no Es papá cuervo Don Pedro Tiene que decir que sí Tiene que decir que sí Es que Tratándose de mis hijos Todos son iguales O sea, cada quien Tiene sus diferencias Cada quien Tiene sus cualidades Casi me voy De México Nosotros salimos En un programa En una estación de radio Que se llama Tu Recuerdo Casi nos vamos Y estoy seguro Que hay mucha gente Esperando Estas dos preguntas Incómodas Y aquí le va la primera Con Mario Flores El Perco Mario ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días Don Pedro Buenos días Al público Yo lo más Lo único que le crees A Don Pedro Es que cuando Quiera comparar Un arcocorrido Con cierto tipo de Canciones Hay canciones Que pueden comparar Un arcocorrido Con las canciones De Juan Gabriel Con las de Vicente Hernández Con las de Luis Miguel Pero se me hizo Muy tonto Y de su parte Don Pedro Que se haya comparado Un arcocorrido Con canciones De la Virgen De Guadalupe ¿Cuándo dijo eso Don Pedro? No dije yo Nunca eso ¿Cuándo lo dije Mario? Usted lo dijo Y está en la grabación Se la voy a conseguir Si usted dice Que un arcocorrido Vende más O se escucha más Que una canción De la Virgen De Guadalupe No, no, no Eso es Lo tengo que oír Yo de mis propias Palabras Porque no No puedo yo decir eso Una persona Que una persona Que arregla música Para narcocorridos Es porque anduvo Anduvo en eso O conoce mucho de eso Una persona Que es religioso No, no No puede comparar Un arcocorrido Con una canción Porque son lenguajes Muy diferentes Te puedes decir El programa O el lugar Donde escuchaste Eso Mario Si lo escuchamos En el programa De la tarde Está la grabación Me también Dice que admira Mucha A los narcotráficos Porque es persona Muy valiente Se las consigo Y yo mañana Con todos ¿Es cierto eso? Don Pedro No, 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 no No, no Estás equivocado Mario No, bueno Ahí están las grabaciones O sea Yo nomás Yo nomás Estoy repitiendo Lo que usted dijo Las grabaciones Y se las voy a conseguir Para que usted las escuche Bueno, yo creo que Mario Antes de Antes de juzgar Y antes de Hablar de esa forma Deberías Deberías de haber tenido Los audios en la mano Para que los escuchara El genio Lucas Porque ahora Lo vas a poner Él en duda Y yo nunca he dicho eso A mí Cuando me hacen entrevistas Yo tengo mucho cuidado En contestar Porque el entrevistador Siempre Se tira a busca pies A ver en donde Metes la pata Claro Entonces yo lo único Lo único que dije Que mi respeto A la gente Que se dedica a eso Porque saben A donde van Eso es lo que Eso es lo que dije Y Y Y mi admiración Por ellos Por la razón De que Sus gobiernos No les dieron Tal vez la oportunidad De salir adelante En una forma decente Y tienen que buscar Una forma De mantener A sus familias Bueno Ahí está don Pedro Rivera Respondiendo La primera pregunta Incómoda La segunda Somos machos mexicanos Gente muy arraigada A nuestra hombría A nuestras cuestiones De yo soy muy macho Y voy a tener Muchas mujeres Y lo que sea Su nieto El menor De los hijos De Jenny Salió con gustos Diferentes ¿Cómo cae eso En la familia Don Pedro? Bueno Muy sencillo Alex Los niños Tienen sus tendencias Y Y Todo el tiempo Deben de tener El apoyo De sus padres El apoyo De su familia Por la razón De que Pues No es una cosa Del otro mundo De que salgan Con tendencias Diferentes Uno les enseña La forma De vivir La forma De conducirse Pero ya si ellos Salen con otras cosas Pues no podemos Nosotros Yo no puedo agarrar El fajo Ni puedo agarrar Nada para castigarlos ¿Le sorprendió? Sí claro Que sorprende Y da Da algo de pena Pero es cosa Que no puedes hacer Absolutamente nada ¿Le duele verdad? Sí duele Duele por la razón De que dice uno Cómo es posible Que sea así Le faltó dirección En primer lugar Desde el inicio De los matrimonios De mi hija Ella No le tocó Ningún marido bueno Fue muy mala Para escoger Para escoger esposo Entonces Los niños No tuvieron Dirección yo creo Pero pues yo Como quiera que sea De parte de Pedro Rivera Yo los bendigo Y que hagan de ellos De su vida Lo que ellos gusten hacer Señoras y señores Don Pedro Rivera Esa mañana En los estudios De su amigo Eugenio Lucas Si estás con Pedro Rivera No te puedo seguir promoviendo Entonces de alguna forma U otra Pues ya ella empezó a cambiar Y fue por eso Que cantó esa canción Con Salena Y esa fue la cosa La cosa que yo creo Que Como le quisieron Cambiar estilo Me imagino Ella Mis respetos Gracias a ella Alex Entramos nosotros A la venta Internacional De la música Porque fue la primera Artista Que pude lograr Meter 16 éxitos De ella En Emirati De los cuales Tampoco Me pagaron regalías Emirati Bueno Y ese tipo de cambios Cuidado para los artistas Allí está el caso De la banda El Recodo Que venían bastante bien Era la reina De las bandas La que es La madre La madre La madre La reina De la banda Machos Ah si Si yo creo que si Pero la mamá Le dicen La mamá De las bandas La mamá De las bandas Porque se fueron a Miami A grabar un disco Con Emilio Estefan Y les cambia totalmente El sabor Sinaloense Es precisamente Lo que te digo Alex De que Gracias al talento De Graciela Beltrán Aunque haya tenido Muchos plitos Con Jenny O con la familia Con el que sea Ella para mí Sigue siendo Como mi familia Porque de una forma O de otra Ella tuvo mucho Que ver en la vida De todos nosotros Y en la vida De todos los artistas Porque cuando le hice El corrido De La Pochita De Sinaloa Explotó fuertísimo Y traía Todas las ganas De triunfar Y como escogía Puras canciones Del pueblo Pues fue que Fue que la gente La hizo su artista Por muchísimos años Y luego Jenny Rivera Se mete a ayudarlo a usted A defenderlo Y comienza el mitote ¿No? Pues ahí empieza el chisme Pero pues a mí Los chismes Tanto de las redes sociales Como lo que digan de mí O lo que se diga Y yo no lo tomo Mucho en cuenta Cuando a mí me maltratan En la red La persona Y no Y se acabó el problema No tengo por qué Andar alegando con nadie Porque si nos ponemos A pelear Nunca le vamos a ganar Al mundo No, no Y tampoco quiere pelearse Con la gente Exactamente La diva de México Hoy está hablando Con nosotros Acerca de la mamitis O el papitis Es lo mismo Es lo mismo Hablábamos Fuera del aire Con don Pedrito Rivera Y me dice Y me dice Diva Es cierto No nada más Es la mamitis También es el papá A usted los hijos Don Pedrito ¿Le siguen pidiendo dinero? Apá Se me atoró la carreta Ayúdame Alivianame Apá Díganos la verdad No bueno Porque están atendidos Herencias sociales O algo No nos metemos Absolutamente Con la familia Ni no alegamos Con nadie Ah bueno Y aprovechando Lo que está aquí Con nosotros Don Pedro Rivera ¿Quién se va a quedar Con la herencia De don Pedro Rivera? Ya los papeles están arreglados Gracias a Dios Ya hay una persona Que se va a encargar De distribuir Cabalmente Lo que le toque A cada persona ¿Alcanzan todos los hijos? Sí Todos Son siete Bueno Si le falta un lugar Póngame Para que ya Deje de trabajar Ya me cansé De madrugar Ya Que el que Don Pedrito Nos saque de chambear Don Pedrito Yo tengo una duda Muy grande Y quiero que lo revele Aquí con el genio Lucas Y la diva de México ¿Cómo llegó usted A la Unión Americana? ¿En qué año llegó usted? Bueno Yo llegué en mil novecientos Mil novecientos sesenta y seis El día diecinueve de abril El día que murió Javier Solís Eeeh 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 Llego yo a Indio Nos fuimos en el tren Me bajo del tren Eeeh Eeeh Los muchachos Iban dos conmigo Se fueron a una A un pasto A acostarse Porque iban muy Molidos del Del tren carguero Y yo me fui a una gasolinera En la gasolinera Le pregunté a la primera persona Que vi Que si hablaba español Me dijo Si yo hablo español Le digo Dígame donde estoy Y pa donde me voy Porque vengo de acá De Vengo de México Vengo de Alambre Entonces me dice Yo te doy un ride Y te me dio un ride Para Los Ángeles En un Cadillac nuevecito Entonces me dijo No te conviene Quedarte en Los Ángeles Eeeh Eeeh Te voy a comprar un boleto Para que te vayas Para Fresno Y me regaló Veinte dólares Y los veinte dólares Me dijo Me dijo Llegas Y cuando llegues a Fresno Te vas al barrio mexicano Te compras una torta Y una soda Y te vas al barrio mexicano Y ahí a las siete de la mañana Van a estar pasando los camiones Que la lechuga Que la bellota Que la manzana La naranja A donde te guste A lo que te guste a ti A eso te subes Y eso Y yo me fui a un A un camión Que estaba Eh Dos setenta y cinco Por camión lleno de melones Entonces me subí ahí Y llegué a uno Que se llama El Coyt Ranch En Mendota, California Y gracias a Dios Ahí trabajé dos años ¡Pelo! 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 Ya con la familia Ya con Pedro Rivera Junior Con Gustavo Y mi esposa Desde entonces ya conocí A la diva de México Usted porque dijo La bellota ¡Pelo! 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 Este es el ejemplo De que se puede Salir adelante En este ¡Pelo! 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 No dejen de soñar Ni creer en ustedes Exactamente Exactamente Nos dio mucho gusto Que haya venido a visitarnos Le agradezco mucho Su tiempo Sus respuestas Y si alguien quiere conseguir Lo más nuevo Del Lupillo Rivera O el disco que viene De Jenny En otro aniversario más El número cinco Por cierto De éxitos con mariachi ¿Cómo los consiguen Don Pedro? Que pueden entrar A la página CintasAcuarioMusica.com Y a Radio Dinastía Rivera Los artistas Que tengan su disco Nos lo pueden mandar También ahí Los vamos a tocar Pero la música Toda Toda la pueden encontrar La música de Jenny Rivera Desde sus inicios La que nunca se tocó En la radio La que no conocen Todos ustedes La van a mirar ahí En el canal de YouTube De CintasAcuarioMusica.com Y ahí van a encontrar Todos los discos Los físicos Los que encuentren discos En Amazon Que dicen que 40 dólares Por este disco Por acá Por este Que venden un disco No se crean Ahí en CintasAcuario Están todos los discos Al precio regular Don Pedro y Lupillo Juntos por primera vez El 9 de febrero En el M3 Live De Anaheim, California ¡Ana! ¡Ay! Gracias, Alex Yo no me acordaba de eso Bueno, pues yo sí me acuerdo Para que vea Don Pedro Cuídese mucho No, no, pues muchísimas gracias Feliz Navidad Próspero 2018 Gracias Gracias, Alex Felicidades a todos ustedes Felicidades a la radio Dios me los bendiga A todos y a todo su público Dos cartones Gracias, Alex Felicidades a todos ustedes